Y por otra parte, Ricardo Gallardo insta a mejorar la seguridad en el transporte público, esto con la certificación de los choferes como una obligación. Fue el pasado 11 de septiembre en donde fallecieron 10 personas y 18 más resultaron heridos de gravedad luego de que un autobús de pasajeros cayera desde una barranca en la carretera libre a Guadalajara a la altura de escalerillas en San Luis Potosí. El autobús de la línea frontera que se dirigía al municipio de Ojuelos, Jalisco, se salió de la carretera en una curva cayendo a un barranco, por lo que las autoridades y cuerpos de emergencia llegaron al lugar para apoyar en el rescate de las personas lesionadas. Sobre el tema, el gobernador Ricardo Gallardo comentó lo siguiente. Es revisar que no vuelva a pasar, que no vuelva a suceder, que todas las líneas de transporte tengan a sus conductores certificados, que todas las líneas de transporte tengan a sus conductores con un antidoping, porque no sabemos en qué condiciones iba el chofer del autobusazo. Incluso, bueno, pues hoy al parecer creo que ya está hasta amparado, porque eso es lo que sucede cuando un chofer de algún transporte mata o atropella a alguien, lo primero que hace es salir corriendo, o sea, no lo vuelves a ver, baja del camión y sale corriendo. Y lo primero que hace después es sacar un amparo, y no nada más la compañía ampara a su chofer. Entendemos que es para protección, pero bueno, pues nunca, nunca han enfrentado la ley ningún chofer que ha atropellado a alguien en la calle. Llámese camiones urbanos, camiones de transporte de pasajeros, llámese lo que se llame. Para Noticieros, San Luis Potosí, Alondra Yaneli.